En el barrio donde vivo me tienen todos por loco Y es que me pongo de tonto cuando pasas al ladito Las pasiones que yo traigo calientas como el sol son Y yo serás sin razón que me empujas los laderos Y yo serás sin razón que me empujas los laderos Por ti yo bebo los vientos ardientes de los del sur Y me subo a las montañas altas si ahí estás tú Por ti de cabeza al río te seguiré hasta el cielo Rodando por los caminos de cabeza al tostadero Rodando por los caminos de cabeza al tostadero Anda que a mis amores los quiero yo Araba y caramelo Anda que colorín colorado Colora el fuego Y anda que a mis amores los quiero yo Araba y caramelo Anda que colorín colorado Colora el fuego Vamos chicos al tostadero De loco no hay para na' pasa que soy como el fuego Cuando te entiende la chispa morena de mis deseos Y un color rojo encendido se me ha quedado otro cuerpo Cuando he besado mi vida tus labios como hechicero Cuando he besado mi vida tus labios como hechicero Y anda que a mis amores los quiero yo Araba y caramelo Anda que colorín colorado Colora el fuego Y anda que a mis amores los quiero yo Araba y caramelo Anda que colorín colorado Colora el fuego Colora el fuego Colora el fuego Colora el fuego Y anda que caramelo Y anda que a mis amores los quiero yo Araba y caramelo Para que gocemos los dos Ya que tírenselo Que tírenselo al suelo Parabe caramelo que me lleva al posadero, dolor y colorado, dolor y fuego Por ti yo veo los vientos ardiendo alrededor del sur y me subo a la montaña sujita, si ahí estás tú Parabe caramelo que me lleva al posadero, dolor y colorado, dolor y fuego Por ti de cabeza en río, te seguirías en cielo rodando por los caminos, mi Celia, de cabeza en tostadero Detяхino Thaftadero Tomjadero Ya mira que sí, que vamos allá Thaftadero Ay para vozar Caballero ay para bailar Thaftadero Con azuguita Te te quiero Thaftadero Y ahora sí que vengo a comerme los dulces ¿De dónde? De Tostadero ¡Vaya! Tostadero Que mira que lo vuelo yo Y yo también Tostadero Vamos a gozar los dos Que te quiero Vamos a gozar Y a bailar Riquitipopipa Que te quiero Rakatakatam ¡Pau! ¡Pau! Rakatam 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 Y anda que a mis amores los quiero yo Jara de caramelo Rakatam Y anda que colorín colorado Colores fuego Y anda que a mis amores los quiero yo Jara de caramelo Y anda que colorín colorado Colores fuego Colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Pau! 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 ¡Pau!